a este nuevo momento, este último momento del día, va casi el último, sí, el último, hay un grupito que todavía está terminando, pero me están haciendo así con el dedo un minuto, cinco minutos, ya es mucho, ya es mucho, no, pero mientras tanto podemos ir poniendo un poco en contexto este momento, mientras los amigos terminan su síntesis, y Pepe también quería dar un avisito, así que antes de poner un poco en contexto estos días, Pepe va a dar un aviso, así que lo vamos a escuchar a él, Pepe. Nada, muy cortito, varios han preguntado por el tema de libros, hay una librería acá en el parque que funciona, la pueden haber visto varios, en el estar del centro de trabajo, esa librería, bueno, hay un equipito que depende de la comisión, pero está Lili Starkman para atender hoy día de 7 a 8 y mañana de 11 a 12, entonces si hay gente interesada puede ahí adquirir los libros que tienen, eso nomás, Pati. Bueno, muy bien, decíamos que este momento tiene ya un marco mayor, arrancamos ayer haciendo, mejor dicho, arrancó hace, ¿cuándo fue la primera reunión, el primer grupito? Empezamos el viernes. Bien, hubo un grupo que terminó siendo de unas 50 personas, que durante dos días realizamos un intento de análisis de la situación actual, trabajo que venían realizando ya algunos amigos, en sí estos 50 nos integramos a un grupo que venía haciendo un trabajo y para ellos era su cuarto encuentro, para muchos de nosotros era el primero. Durante esos dos días se hizo un pequeño escrito y lo más valioso de ese momento en realidad fue el intercambio de esos dos días del que resultó ese escrito sobre la situación actual, que en el grupo circulaba con mucha claridad la imagen de que en realidad era un escrito para nosotros mismos, para, digamos, reflexionar acerca de lo que estaba pasando en el mundo y está pasando en el mundo en este momento, que por ser tan cambiante, en el caso de este grupo de IC, amerita la reunión cada seis meses. Así que bueno, esos dos días se hizo ese trabajo. Y ayer dimos inicio al encuentro, ya más amplio, acerca del lugar del movimiento en esa situación, el lugar del movimiento. Y en la primera parte del día, durante el día de ayer, nos reunimos en unos 10, 11 grupos y confeccionamos, cada uno de ellos, una serie de preguntas. Para eso, terminó siendo esa primera parte, para formular las preguntas acerca del lugar del movimiento en esta situación actual. De ese trabajo, resultaron seis grupos de preguntas. Seis, las hemos agrupado en seis temas. Esos seis temas son los que figuran en las, están ahí en las paredes. Entonces, yo no los recuerdo de memoria, pero si alguien quiere leerlos, si es de interés, pueden estar, se pueden leer. Bueno, igual ahora cada grupo se va a presentar, tiene razón acá. Sí, igual decíamos, cada grupo ahora se va a presentar y puede leer el equipo. ¿Cómo? No, bueno, acaban de proponer que en lugar de leerlas, que cada grupo diga el nombre de ese conjunto de preguntas. Y bueno, así terminó el día de ayer, formulando las preguntas y agrupándolas en estos seis temas. Se armaron los equipos, que son los que están ahí escritos en la pared y hoy, durante todo el día, lo que hemos hecho es eso, el intercambio por grupo de temas, por grupo de preguntas. Así que este momento lo que vamos a pasar es a intercambiar y a contarnos entre todos qué es lo que sucedió en cada grupo. No sé qué grupo tiene ganas de empezar. El 1, bueno, a ver, el grupo 1 estaba subdividido en tres equipos, además. A ver, el grupo 1 del 1, 1.1. Bueno, en nuestro grupo trabajamos sobre la inserción y rol del movimiento humanista en este momento actual, digamos. No me acuerdo, no tengo el papel para fijarme exactamente cómo era el tema. Estaba conformado por Esther, Juanita, Marcia, Nélida, Anne, Silvia, Tony, Daniel, Mariano, yo, Wifredo, Klaus y Walter. Empezamos a trabajar haciendo una especie de diagnóstico de la situación en la que nos encontrábamos. Y dice así, A partir de las preguntas planteadas hicimos un reordenamiento por tema. En ese ordenamiento observamos un eje central que se relaciona con la necesidad de avanzar en dirección, de proyectar el siloísmo en el mundo en este momento histórico. Con este propósito consideramos de interés comenzar definiendo en qué condiciones estamos y qué necesitamos para avanzar en la dirección expuesta. Dos hitos significativos a tener en cuenta en este nuevo momento son el cambio de forma organizativa y la partida del maestro, en un momento donde la dirección de la energía estaba en la nivelación y la disciplina. En el intercambio afloró la necesidad de revalorizar lo hecho en términos individuales y colectivos, como también la importancia de rescatar los elementos útiles de las etapas anteriores en función de este nuevo momento. Lo que hicimos luego fue enumerar una serie de necesidades, para el futuro como cositas a implementar que son las que sentimos que nos faltan. Necesitamos reafirmar la dirección de nuestro proyecto y recuperar la alegría que experimentamos al llevar generosamente lo nuestro a otros. Crear ámbitos y atmósferas adecuados a la integración de nuevas personas. Formación ideológica vinculada al organismo en que se está. Apelar a los colaboradores para temas específicos. Traducir lo nuestro para la implementación táctica. Aceptar la diversidad también entre nosotros. Hacernos visibles, levantando nuestras banderas y explicitando nuestros puntos de vista. Vimos que en realidad no pudimos desarrollar todo lo que hubiéramos querido. Y en esta síntesis tampoco hemos podido incluir algunas cosas que sí hemos intercambiado, pero que no llegamos a sintetizar. Hemos puesto una frasecita en ese sentido que dice nos queda pendiente definir cómo logramos reforzar la dirección convergente de nuestros organismos y frentes de acción. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Espero que alcance para responder estas preguntas. Gracias. Bueno, el equipo 1 era muy numeroso, así que han quedado organizados en tres equipos. Así que va a seguir el equipo 1.2. Ahí está. No me gusta el número, pero bueno. Tampoco tenía que leer yo, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Eso me pasa por escribir. Nosotros lo que vimos era que cuando leímos las preguntas, había preguntas que se podían agrupar en un mismo tema. Y por una cuestión de tiempo hicimos eso, o sea, agrupamos preguntas dentro de un mismo tema. Entonces, yo no voy a leer un resumen de preguntas, sino un resumen de temas que nosotros agrupamos y le pusimos un nombre. Hemos visto la necesidad primero de ver cuál era el momento histórico, como para ver en el contexto en el que comenzábamos a trabajar. Entonces, hemos visto estos temas de la concentración económica, la aceleración del tiempo histórico, la crisis financiera, la relación en el mundo multipolar, la concentración económica, el aumento del fundamentalismo. Bueno, esos temas que son el contexto en el que hoy nos queremos desarrollar. El primer tema que elegimos fue el de la influencia, tomando tres preguntas, ¿cómo actuar para influir? Bueno, nosotros vemos que la influencia deberíamos realizar desde el ámbito en el que nosotros nos movemos en nuestra vida diaria. No presionar, no meternos en cualquier ámbito, sino meternos por gusto, meternos en los ámbitos de conflicto por gusto, y influir por gusto, no salir a lo loco, ¿no? O sea, sí, está bien. ¿Se apagó el micrófono? Aló, aló. Hola. Hola, hola. Alguien desconectó el... Hola, hola. 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 Perdón, lo de loco tiene que ver con mis contenidos personales, ¿no? En esos ámbitos, para influir, creo que tenemos que comenzar a plantear la actitud humanista. Trabajar la actitud humanista dentro de esos ámbitos de conflicto para influenciar. Tiene que haber un encaje con lo que hacemos. Debemos ser coherentes, y no solo ser coherentes nosotros, sino también que los otros vean lo que es la coherencia. Y tener un interés por solucionar el conflicto. Un poco, tomando como elementos importantes, se hablaba de que nosotros debemos encajar con el conflicto, que el conflicto sea nuestro también, es decir, no vamos a sacar provecho, no vamos a... con otro objetivo diferente que el de avanzar en el conflicto. Esto genera diferenciación y rechazo por parte de todas las organizaciones o los individuos. Algo que nos va a referenciar es la actitud humanista en ese espacio en relación con los otros. ¿Sí? Actuar con vocación en algo que tengamos afinidad y cercanía. ¿Sí? Trabajar en la base, ¿sí? Para que después se vaya tomando la referencia. Nosotros somos parte de esa nueva sensibilidad y tenemos temas. Nosotros hemos planteado temas desde hace muchos años y tenemos mucho que contar, pero que necesitamos generar nuevas formas para poder llegar a las nuevas generaciones, a la gente de estos nuevos tiempos. Tenemos que atender a las características de la nueva sensibilidad y a las actitudes. ¿Sí? Un temita también que vimos es, a veces hemos estado en conflictos con los que le hemos dado material y después hemos cortado la relación con esa gente y después esa gente ha salido a usar nuestros materiales. Creo que es importante no cortar la relación posterior, mantener los contactos para seguir influyendo. Porque si no, después nos enojamos, aparte. Porque salen a decir lo mismo que nosotros. Claro. Bueno, después vimos otro tema, es cómo llevamos el siloísmo al medio. Este, bueno, una buena discutidera. Este, algunos dijeron llevar el siloísmo a través de los organismos. Nos planteamos también cómo sería llevar al medio, cómo, qué, es decir, mucho planteo, ¿no? Se habló de que el propósito, el propósito, porque planteamos, bueno, a ver si los propósitos de todos nosotros que estamos en la escuela tiene algún hilo que nos una. Y sí, todos coincidimos que tiene un hilo que nos une, que es el dar a otros, o crear esa nación humana universal. Entonces, nos preguntamos si tal vez sería importante que revisáramos el paisaje de formación que tenemos del movimiento humanista. Porque tenemos rollos con algunas cosas que hemos hecho. Entonces, sería bueno poder revisar ese paisaje de formación en el movimiento humanista. Hay que cambiar la mirada sobre los organismos también, porque somos todos humanistas, no sé por qué nos estamos peleando. Todos queremos, todos sabemos lo que es el humanismo, todos sabemos los principios del humanismo, y no sé por qué estamos discutiendo sobre lo mismo. La gente, hemos visto que la gente ya no cree en las organizaciones ni en las instituciones. Entonces, veíamos como que tal vez no sería tan bueno entrar en un conflicto directo desde una organización, sino arrimarse y ver qué podemos dar. Tony de Italia decía algo interesante que es, a ver qué le podemos donar de lo nuestro, qué le podemos dar, qué le podemos ofrecer, qué le podemos regalar de lo nuestro. Ir a dar, creo que por lo menos veíamos que en el grupo de alguna manera todos teníamos esa cosa de que siempre hemos entrado a trabajar en un conflicto para estructurar, para decirlo en blanco y negro. Entonces, a ver si ponemos esta actitud humanista de darle a la sociedad, de darle a los seres humanos, de darle a esta nueva civilización que nosotros queremos. lo que decíamos hace un minuto, es decir, participar, no aprovechar, sí, porque esto, o entrar diferenciadamente, esto genera rechazo, esto genera rechazo. Si nosotros entramos a algo, es porque es un conflicto para nosotros que nos interesa avanzar sobre eso, pero no entrar con otros intereses. Esto va a generar una diferenciación y un rechazo inmediato. Como verán, este es un resumen de tres. El otro tema que pudimos resumir es el tema de las nuevas generaciones. Estábamos pensando cómo confluir con ellos y a ver si ellos nos aceptan. O si nosotros, cómo nos metemos adentro y cómo aceptamos nosotros esta forma. Tal vez si nosotros superamos nuestro paisaje de formación en el movimiento, nos unimos a esa nueva sensibilidad que tienen los jóvenes, que tiene que ver con nuestra sensibilidad, porque ellos hablan de la no violencia, ellos hablan de la no discriminación, ellos hablan de la comunicación directa. O sea, no sé, no están hablando de nada que nosotros no hayamos hablado desde el año 69. Entonces, creo que estamos hablando de lo mismo, pero tenemos hasta, a veces, temor, sentimos, de meternos a trabajar con ellos. Y nosotros hablamos y ellos hablan de las mismas cosas. Hay una sensibilidad increíble en los jóvenes y también en la gente adulta, en la gente mayor. Entonces, creo que es un, en estos momentos, es un medio muy permeable. A veces, lo que veíamos es que ellos saben lo que no quieren, pero a veces no saben cómo lo quieren o lo que quieren. No tienen una imagen, tal vez, completa de cómo quieren ese mundo. Y ahí es donde tal vez nosotros podamos influir, porque nosotros tenemos la imagen de la nación humana universal. Y me parece, y nos parecía a nosotros que por ahí es donde podemos nosotros influir en estos nuevos conflictos que se están dando. No sé más. Y un último elemento que mirábamos en el conjunto era que el maestro siempre nos puso en situación de estar a la vanguardia en la tecnología. Es súper importante, bueno, esto también lo vimos en la otra mesa con el PH, de que nosotros no estamos utilizando la tecnología de comunicación de punta, Twitter, Facebook, redes sociales, ¿sí? Y siempre nosotros tuvimos la vanguardia de eso. Yo creo que fuimos muy audaces y muy... adoptamos esas tecnologías que ahora vemos que nosotros no las estamos utilizando. Alguien comentaba, por ejemplo, que en el tema del correo electrónico para los jóvenes es demasiado lento. Es una antigüedad, o sea, ahora es el Twitter, ¿sí? Y ni siquiera con computadora, por teléfono. Exactamente, ¿no? Entonces, eso, ¿no?, de también entrar a la nueva tecnología, a las formas, generar nuevas formas de encuentro con la juventud, porque capaz que estamos pidiendo que a los jóvenes vengan hacia nosotros con nuestras formas que pueden también generar una diferenciación. Más bien nosotros tenemos que acogernos a las nuevas tecnologías, y no solo por conveniencia o por interés o una forma conectada con las nuevas generaciones, sino también que es una herramienta para el movimiento en general. Se dijo una frase que tal vez deberíamos meditar, que es crecer es dar, no recoger. El próximo tema... El próximo tema que vimos es complementación con el medio. Bueno, vimos que tenemos que usar una forma táctica para complementarnos con el medio, para acercarnos al medio social. Usarlo como una táctica, ser tal vez más cautos. Creo que hasta ni sabemos, ¿no? Intercambiábamos mucho sobre el tema, porque nosotros conocíamos la forma de meternos, audaces, revolucionarios, atrapadores de todo. Entonces, es como que ahora que la sensibilidad del medio coincide con la nuestra, hasta como que tenemos miedo, ¿no? Pero creo que tenemos que acercarnos al medio social y empezar a compensar, ¿no? También las cosas que le faltan a ellos y que nosotros tenemos, y tal vez también las cosas que nos faltan a nosotros. Y dejar de tener tanto rollo con este tema. Es muy importante para nosotros llevar el... Todo el mundo habla de la no violencia, del individualismo, de la real comunicación. Nosotros somos los dueños de eso. Y nosotros estamos asustados. Entonces, tenemos que llevarlo, tenemos que compartir con los jóvenes, ver qué piensan ellos de la no violencia, de la real comunicación, del individualismo, dónde lo están viendo, cómo los está afectando. En una complementación de trabajo, ¿no? Eso hemos estado charlando. Sí, con esto terminamos, o por lo menos yo. Nosotros somos buenas personas, y para que haya una buena gestión, se requieren buenas personas. Es decir, todo lo que se quiera hacer progresista, se requiere buena gente, y esas somos nosotros. Y ayudamos a formar nueva gente también. Eso, y una cosa es asumir y tomar el movimiento. Es decir, no tratar de fugar a través de ciertas acciones o posturas. Tenemos que asumir. Sí, esa es nuestra misión, esa es nuestra función. Y esto tiene que ver con el propósito individual y de conjunto. Como que eso a ratos, alguien comentaba, yo fugué por un cierto tiempo, o yo tomé cierta acción, o una actitud como para tomar cierta distancia. Como para estar mirando qué va pasando, para si yo pongo los dos pies adentro. No, o sea, tenemos que asumirla y asumirla desde nuestra situación. Eso va a ser. Yo cierro con esto. Los temas de ellos son los nuestros. Hay que participar en los conflictos sociales y generar espacios. Y generar nuevas formas, más creativas. Gracias. Bien, bien. Vamos entonces ahora a pasar al grupo 1.3. Yo sé que este es un espacio muy importante, y que el intercambio, y que fue mucho lo que se intercambió, pero apelaría al poder de síntesis de los amigos para que el relato no se haga tan extenso, porque son muchos grupos los que tienen que intercambiar. Complementamos entonces el tema 1. que era inserción y rol en los procesos de este momento histórico. Decíamos que, leyendo las preguntas de ayer, hay una gran pregunta común, con distintas miradas, referida a cómo insertarnos. Sentíamos que ahí se centraba el conjunto de las preguntas. Cómo insertarnos en este nuevo momento histórico, en el que reconocemos, por un lado, la presencia de una nueva sensibilidad, en un contexto mayor de globalización, con todos los elementos de desestructuración, de aceleración del tiempo histórico. Una recomendación que estaba implícita es que el estudio del movimiento sobre esta nueva sensibilidad y el momento actual constituyen insumos necesarios para comprender y dar contexto a nuestras respuestas. O sea, no partimos de cero. Reconocemos y buscamos comprender algunos signos del nuevo momento que vivimos y comprendemos la relación que tiene con la dirección y sentido de nuestra acción en el mundo. Ese es el tema en el que intentamos comprender en este nuevo momento cuál es la dirección y sentido de nuestra acción en el mundo. Frente a eso, se nos abren, digamos, dos miradas, una la del antes y otra la del ahora. Decíamos que el antes estuvo caracterizado por una identidad que partía de la diferenciación. O sea, nos diferenciábamos. Y ahora estamos hablando de insertarnos. La identidad de este nuevo momento sería la de la inserción. El momento actual parte de esta necesidad, esta intencionalidad de salir, de insertarnos, de complementar, etcétera, todas las preguntas. Antes tuvo una relación con la condición de origen del movimiento. Tal vez la tendencia de nuestro modo de acción fue bajar a lo social para traer gente hacia nosotros, hacia dentro de la organización. La acción de humanizar se daba hacia adentro de nuestras formas estructurales. Y ahora estamos hablando de salir, de insertarnos, de influir. Decíamos que estamos con muy vivo el principio de adaptación creciente. Eso es lo que está guiándonos. Nos hemos quedado, ahí habían algunas miradas, un poco de análisis, nos hemos quedado con miradas congeladas, en muchos casos con mucha teoría, hemos estado guardados, sin poder salir, con muchos temores, con muchos miedos. Y en este contexto de cambio, de transición, necesitamos reconocernos en nuestras dificultades. Necesitamos ubicar estos registros que nos impiden salir. Hoy se requiere un cambio de dirección mental respecto a nuestro modo de actuar en el mundo. Preguntarnos, ¿qué es humanizar hoy? Implica un cambio en la dirección de la acción. Este cambio, este giro, necesitamos, nos implica revisar nuestra vocación social. Ese fue un punto muy lindo y coincide con el grupo anterior que habló de la vocación. Partir de la vocación nos resulta inspirador, porque cambian algunas de las preguntas. Nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo para influir? Implica una conexión con mi vocación y dejarlo salir, darle impulso, porque cada uno somos una esencia. Significa dar fuerza al creer que nosotros somos capaces de influir. Es hacer lo que uno quiere desde el reconocimiento de nuestra fuerza y de nuestras víctimas. O sea, pasa por ahí. No es tanto un problema de las formas, aunque las preguntas todas apuntaban al cómo, hay algo más atrás del cómo. Las formas que vayan tomando estos procesos es un poco más anecdótico. Lo esencial es este cambio de dirección mental, a partir de la conexión más profunda desde nuestra vocación humanista, desde lo que queremos hacer y desde nuestras virtudes. En este contexto es que situamos la pregunta sobre el rol. Y ahí surgen algunas cosas como aportar para esclarecer, aportar en la difusión, brindar nuestras herramientas, apoyar para la toma de conciencia, aportar para la construcción de ámbitos no violentos. La cinta es idea que podemos hacer tantas cosas, ¿no? Y fue muy bonito porque se dio una ronda de testimonios. Y entonces después de decir bueno, no estamos haciendo nada, resulta que sí estamos haciendo muchas cosas. Y la experiencia es que necesitamos valorar lo que ya estamos haciendo, las nuevas cosas que estamos haciendo. Habían experiencias, por ejemplo, de redes humanas en barrios, de asociaciones de defensa de consumidor, enseñanza universitaria, una linda experiencia, ¿no? De enseñanza en periodismo donde la tarea que tenían que hacer los reportajes de los chicos universitarios era, el único requisito era que tienen que tomar al ser humano como valor central de los reportajes, nada más. Muy interesante, consejos de la no violencia, cine, foro con docentes, etcétera. Salieron muchas cosas que estamos ya empezando a hacer. También la necesidad de a futuro integrar más el otro grupo que va a trabajar sobre lo del conjunto, aprovechar mucho más y potenciar presencia, ¿no es cierto? Porque todas estas experiencias deberían empezar a aparecer a nivel de noticias para que otros tengan referencia. Básicamente al final hablamos de algunas recomendaciones sobre el cómo, como vías, por ejemplo, los medios de comunicación alternativos, lo lúdico, los ámbitos no violentos, experiencias de contacto fuertes, hablamos mucho sobre eso, de tocar, ¿no?, el motor para mucha gente, básicamente eso. Bien, pasamos entonces al grupo dos. ¿Cuál es el grupo dos? ¿Quién tiene una listita de los...? A ver, alguien que lea el grupo... Copresencia. Copresencia, construcción de... ¿Eh? Copresencia de lo conjunto. Ahí está. ¿Estaban organizados en un solo grupo? Bien. 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 ¿Está prendido? Sí. Ya. Nuestro grupo fue de la copresencia de lo conjunto. Teníamos varias preguntas como de las que se surgieron ayer. Y partimos por revisar esas preguntas, las que finalmente sintetizamos como en tres temas. O sea, las preguntas más o menos se referían a tres temas. Uno referido a la forma de comunicación interna, cómo hacemos circular la información entre nosotros. La otra, respecto de los intangibles, el proyecto conjunto, como por ahí, digamos. Y el tercer tema era el tema del sentido de la urgencia y la inspiración. En la acción, en lo que hacemos. Después de conversar harto de los temas y que nos dividiéramos en grupo y cómo lo discutíamos, finalmente llegamos a la conclusión de que los tres temas dependían mucho uno del otro. Al final eran todos lo mismo, tenían mucho que ver y decidimos discutir todos juntos, digamos, un solo grupo. Pero sí nos ayudó esa, como definir esos tres temas un poco para orientar la conversación. Un momento, que se me fueron miedos. Entonces, primero, viendo como qué sería esta copresencia de lo conjunto, a qué nos referimos, surgía que esto tenía que ver con una conciencia de pertenecer a un conjunto, de que no es solo lo que yo hago en donde estoy, sino que mucho más allá, parte de un proyecto mayor, parte de un plan, sentirse involucrado en lo que hace el otro en otro lugar, en los distintos organismos, qué sé yo, en las distintas acciones, la conciencia de que uno pertenece a un movimiento mucho más amplio que donde uno está parado. Y que entonces, esta copresencia, por un lado, era algo muy intangible, esto que siento, este sentimiento de que pertenece algo mayor, el registro de lo conjunto, pero que también había ciertos tangibles que ayudaban en esa dirección, que apoyaban, digamos, a que uno tuviera ese registro de lo conjunto. A partir de discutir ese tema, digamos, surgía como primera imagen el tema del entusiasmo, que cuando uno está entusiasmado, que esto de que, de este espíritu de hacer cosas, de las ganas, de que era contagioso, que el entusiasmo se contagiaba, y entonces uno tomaba como este cuerpo, o sea, esta noción de cuerpo, de muchos orientados hacia una misma dirección, y que entonces el entusiasmo nos ayudaba a recuperar ese registro de cuerpo, de acción inspirada, y que por otro lado, el entusiasmo disipaba los problemas, disipa el ridículo temor a no ser comprendido, y que entonces esto del entusiasmo era muy importante para lo de la copresencia de lo conjunto, que el entusiasmo ayudaba en esa dirección. Entonces, vimos que, qué es lo que potenciaba y qué es lo que jode al entusiasmo. Y como temas que potencian el entusiasmo estaba la creatividad, la libertad, el propósito, la conexión con otros, como desde lo profundo, conectarse con el registro del otro, la participación conjunta, el registro de estar con otros, de no estar solo, la carga afectiva, las imágenes, las imágenes de futuro, la fe en que efectivamente podemos cambiar el mundo, podemos hacer cosas, que todo eso potencia el entusiasmo. Y a la vez que lo que jode el entusiasmo es ese registro de no a todo, o sea, el no a todo, nada se puede, eso no se puede, eso no se debe, eso no se quiere, los no, la censura, la autocensura, el temor, la represión, la desconfianza, los juicios, todo eso jode el entusiasmo. y que entonces y que entonces teníamos que ah, más lento para la traducción, y que entonces era importante potenciar todo lo que fortalece el entusiasmo y salir de todo lo que lo jode, o sea, ir reconociendo estos elementos, y que efectivamente el entusiasmo se contagia a otros, entonces, tomarnos esos temas, digamos. Esto fue llevándonos a que para crear esta copresencia de los otros, de en qué estamos, de los demás, también era necesario construir un centro interno, o sea, no solamente saber en qué están los otros, también construir un centro propio, que me permita actuar con libertad, que la censura del otro no me joda, que uno pueda actuar desde el registro de coherencia, no de lo que el otro me diga, que el parámetro de la acción estaba en eso, entonces la libertad en la acción, de hacer, de no hacer, se permitía también hacer con mucha libertad, desarrollar nuestra acción y no estar censurado por, digamos, por lo otro. Esto fue todo el contexto que nos fue llevando, digamos, a la discusión, esto nos enmarcó un poco de cómo nos situábamos con el tema de la copresencia, y lo fuimos concretando en definitiva en algunas propuestas o imágenes como sugerencias, temas que creíamos que podían ayudar en esta dirección. De las distintas propuestas que surgieron, hubo primero una caída en cuenta de que para esta copresencia, o sea, registro de la copresencia, habían cosas que cada uno podía hacer, como individualmente, como cada uno, y que a la vez habían cosas que como conjunto podíamos hacer, ¿no? Entonces, si bien uno dice, oye, es que falta información, es que yo no sé lo que están haciendo, es que bueno, también es tarea de uno meterse a las páginas, buscar, que si es que uno, la información más o menos está difícil a veces de conseguir, pero más o menos está, entonces había algo de uno, pero que a la vez había algo como conjunto, o sea, evidentemente se puede facilitar hacer webs más accesibles con más información, ¿no? Entonces, qué sé yo, como ese tipo de cosas, que había, como era doble, ¿no? Y vimos entonces que dentro de las propuestas habían algunas intangibles y algunas como más concretas. Dentro de las intangibles veíamos la necesidad de reforzar el valor, valorarnos a los otros, valorarnos los unos a los otros, valorar a los organismos, al mensaje, a lo viejo, a toda nuestra historia y a lo nuevo, todo nuestro futuro, valorar todo lo que hemos hecho y todas las imágenes que tenemos hacia adelante. por otro lado, la necesidad de conciliar la historia de lo nuestro con la historia de nuestro, o sea, la imagen a futuro, con nuestro futuro. Y finalmente, dentro de esto de intangibles, tomar conciencia también que cuando uno cree que hay líos, que hay dificultades, que uno cree que el otro te va a decir que no, que, ante todas las trabas, también recordar que en realidad todas esas representaciones que yo tengo y esa mirada que tengo del otro son parte de mi propia representación, son parte de mi propio espacio interno y que si estoy creyendo que el otro me va a decir que no, que me va a ir mal, que hay líos, que hay problemas, en realidad están bastante más en mi cabeza que allá afuera. Entonces, eso ayudaba a salir un poco de esas trabas. Y dentro de las propuestas más tangibles, más concretas, lo primero que surgió o que se repitió varias veces, digamos, y se fue reforzando para tener esta copresencia de lo conjunto más allá de saber lo que están haciendo otros, quizás porque uno lo ve en internet, en Facebook, no sé qué, que los ámbitos de intercambio son el espacio más importante para sentir al otro, para conectar, sintonizar, para potenciar, ámbitos de intercambio como este mismo, ¿no? O sea, este espacio quizás es como lo que más nos permite tener como copresentes a todos los que estamos acá, a todos los que están por streaming, no sé. Entonces, que nos encantaría que hubiera más encuentros como estos, quizás locales, quizás mundiales, quizás regionales, está igual, pero más encuentros, encontrarnos más, vernos más. Surgía por ahí el tema de que el 4 de mayo es quizás un hito de referencia para nosotros. Entonces, bueno, por ahí podía ser una imagen como más permanente, por así decirlo. surgía también en esta imagen de generar ámbitos conjuntos que quizás sería bueno impulsar la realización de trabajos personales, retiros, qué sé yo, que fueran conjuntos, que fueran más allá del trabajo que hago yo con mi equipo de base, en el organismo en que estoy, sino que en donde participaran gente de distintos lugares, de distintos organismos, de distintos ámbitos, en encuentros de trabajo personal y que permitieran entonces ir más allá de la acción concreta que está haciendo cada uno. y caímos en cuenta de algo que quizás es obvio, pero que uno a veces tiene que caer en cuenta de lo obvio, y es que los parques son muy importantes para nuestro movimiento. Los parques son nuestro ámbito cohesionante, en los parques nos encontramos, en los parques nos encontramos con los que están en otras actividades, en otras cosas, y que entonces es súper importante que estos lugares, digamos, como los parques no pueden quedar votados, son nuestros parques. Y que a la vez no solo los parques, sino que también los locales. Los locales son ámbitos de intercambio, entonces ya sea la salita del mensaje, sea los locales en donde se reúnen distintos organismos, sean locales que no están ligados a una cosa en particular, pero son locales del humanismo, que los locales son también espacios de encuentro, son espacios donde uno puede llevar a alguien nuevo que no conoce a nadie y en ese local se encuentra con gente y conoce y es un espacio. Entonces que todos esos ámbitos son relevantes. Y después veíamos que apoyar los hitos de calendario de los distintos organismos era muy importante. Y no solo el organismo en que yo participo, no solo donde yo estoy, sino que apoyar la acción que están haciendo los otros organismos también. Entonces, por ejemplo, parece que en noviembre hay un simposio del Centro Estudio. Y bueno, y apoyarlo y potenciar esas imágenes, aunque quizás no es donde uno está emplazado, pero apoyar y participar. Entonces, los hitos de calendario conjunto que se pudieran hacer conocidos, que uno supiera lo que están haciendo todos, que se difundiera todo. Y que también esto de desplazarse, de ir a otros países, de visitar otros parques, de ir a cuando se inaugura un parque en otro lugar, o de ir a conocer un local, o de moverse, de viajar, y de ir a encontrarse con los otros. No solo tenerlos en copresencia, saber que allá en el otro lugar están, ir. Si uno tenía la posibilidad, era muy bueno. Entonces, que se aprovechara que quien pudiera viajar, viajara. Y después, bueno, eso como propuesta en cuanto al encuentro, y después en cuanto a la circulación de la información, varios temas surgieron, varias ideas, pero se fueron sintetizando quizás en tres. Una, que era que la web del movimiento, que existe, pero que hoy es quizás una vitrina con poquita información, se activara, tomara vida, publicar información de qué se está haciendo, qué actividades hay, calendarios de, bueno, de los organismos, de los aparatos, del mensaje, de qué se está haciendo en cada país, que tomara vida, que fuera una web a la que uno pudiera referirse para saber qué está pasando. Y que a la vez, que también en esta web, o en las webs de los parques, o donde sea, digamos, es un tema a resolver, pero que los nuevos parques que van surgiendo se vayan vinculando, se vayan vinculando, ya sea a las webs de los parques, o a esta del movimiento, qué sé yo, más allá de los primeros 20 parques que quizás hoy están en las páginas, en las webs, que se vincularan todos los nuevos parques que tuvieran este espacio y que uno supiera que, yo me enteré de varios parques que se están inaugurando y no sabía a partir de esta conversa, entonces, que esa información esté más disponible. y veíamos que en realidad para esto quizás sería necesario armar un equipo que pudiera impulsar este tema del desarrollo de la web, de conectar la información, de recibir, de organizar, qué sé yo, qué no es fácil, y que sería bueno armar este equipo para impulsarlo. Y luego se sugirió también que, y se comentó que en algunos parques se está haciendo un newsletter mensual de actividades, donde se cuenta qué se ha hecho en ese mes en ese parque, y que parecía muy interesante y sería bueno quizás impulsarlo desde más parques, desde todos los parques, no sé, un newsletter en que se comentara qué actividades se hicieron, qué se está haciendo, qué imágenes hay desde cada parque, para ayudar a la difusión de la información. Eso, y finalmente en realidad como reforzar la imagen de que para nosotros fue muy claro que el registro de copresencia se fortalecía mucho en este tipo de encuentros, que nos hacía muy bien, entonces, que bueno, ¿qué es esto? esto es el registro de copresencia muchas veces. Entonces, eso, nada más. Bien, el grupo 3 que habla de los organismos y formas organizativas, no alcanzamos a terminar el documento, es un borrador y quedamos muchas cosas pendientes. El apunte, no sé, está acá, está acá, pero nos interesaba mucho escuchar a los otros grupos, así que preferimos venir y no terminarlo. Estuve con el grupo la Michelle Ibravo, la Gilda Navarrete, la Jessica Juranovic, el Víctor Hidalgo, José Antonio Salinas, Ricardo Julián, Nicolás Servín, Wilder Pérez, Mónico Ormeño, Fernando Schuller, Jacqueline Melo, Nilo Tamulloso. Lo primero que hicimos fue realizar un intercambio entre todos los presentes y la gran mayoría estaba aplicado en algún organismo. Había gente que participaba activamente en la comunidad, en Mundos Sin Guerras, Centro de Estudio Humanista y el Partido Humanista. Luego concluimos que más que responder pregunta a pregunta, era más conveniente elaborar un apunte que intentar dar respuesta global a las distintas preguntas. Y nos pareció súper necesario y súper importante volver a recordar el texto de Silo cuando se inició la reestructuración y que partimos leyendo el viernes 4. Porque de alguna manera marca un poco todo el tema del organismo. Entonces en ese momento un extracto de Silo dice no estamos eliminando el movimiento humanista, estamos haciendo una reestructuración como ha sido habitual en nuestro proceso según las necesidades del momento. El movimiento como concepción incluye todo, organismos y frentes de acción. Toda persona que entra a un organismo por este hecho ya es del movimiento. Este constituye un ámbito de convergencia e intercambio de los distintos miembros de los organismos. El movimiento en sí mismo no cuenta con ninguna orgánica, consejos, niveles, funciones, orientadores, apoyos administrativos, colectas o actividades planificadas. De esta manera desaparece la doble orgánica eliminándose todas las superposiciones. Las actividades que se realicen dependerán únicamente de la libre iniciativa de las personas que participan del movimiento humanista. Nos interesa alentar la participación en todos los organismos, pero también alguien podría participar solo del movimiento sin aplicarse en algún organismo existente. lo más importante es que quienes participen de un organismo tengan un real compromiso interno con ello y quienes no participan de un organismo es bueno que no traten de influir en él. Hasta ahí el extracto que nos parecía súper importante. Entonces, después de eso decíamos por tanto habemos movimiento y habemos organismo. reflexionábamos sobre tal orientación y nos preguntamos bueno ¿qué está operando en todos nosotros para no seguir con entusiasmo esa orientación? Veíamos que en primer lugar reconocíamos nosotros una falta de fe en la nueva propuesta entregada por Silo. Creemos que nuestra formación anterior está operando con una inercia que corresponde a la etapa pasada. Nos resultó paradojar constatar nuestra fascinación por los atributos que reconocemos en los nuevos movimientos sociales que han emergido este último tiempo la horizontalidad la democracia directa la autonomía la creatividad todos elementos tremendamente presentes en las nuevas orgánicas presentes en los documentos que entregó el negro al momento la reestructuración creemos entonces que tenemos un problema de adaptación creciente que debemos asumir contratamos también la necesidad de que como conjunto nos reconciliemos revaloricemos e integremos la etapa pasada en nuestra antigua orgánica estructural más allá de las valorizaciones personales de que si fue un fracaso en el sentido siloísta o no sin lugar a dudas todo lo realizado por las antiguas estructuras es lo que nos permite enfrentar el nuevo momento la desaparición la desaparición de la figura del orientador nos dejó un cierto registro de orfandad o vacío que nos dificulta profundizar en uno mismo quedando a la espera de que alguien u otros diga lo que hay que hacer sin asumir la paridad y el compromiso con la obra común traduciéndose todo esto en una falta de fe en que el otro sea capaz de asumir o en otros casos en que uno mismo sea capaz de asumir esta nueva etapa también veíamos que el tema de la paridad ha llevado a dos malas interpretaciones por un lado un cierto pudor por asumir protagonismos o a referenciar cosa que no es que esté prohibido ni nada y por otro lado como rezaba y la etapa pasada intentar imponerlas también veíamos que hacía falta volver a estudiar los materiales que el negro entregó al momento de la reestructuración siempre el negro ve la forma de estructurarnos como una cosa más allá de la orgánica hay detrás una reflexión una concepción y un modo de estar en el mundo y vemos que ahí hay elementos claves que tenemos que estudiar reflexionar compartir para asumir este nuevo momento creemos muy importante generar hitos comunes de encuentro entre todos los miembros del movimiento para sintonizarnos e inspirarnos que hace mucha falta y que este encuentro es parte de eso todos sentimos la necesidad de volver a mirarnos a tocarnos y a olfatearnos pero que en ningún caso pero que en ningún caso se puede transformar por una superestructura o una instancia que esté por sobre los organismos debemos aplicarnos en el mundo con diversidad de formas y sin homogeneizar y con mucha sintonía conjunta esto traerá como consecuencia el crecimiento del movimiento que resulta indispensable para superar todas las dificultades del momento actual hasta ahí íbamos cuando no se llamaron en definitiva en definitiva para alegorizar el momento actual le robamos algo que escuchamos en un intercambio en una conversa con el PPFN y decíamos que si antes entendíamos al humanismo al siluismo como la sinfonía de los distintos elementos donde estaban no sé las cuerdas los vientos los bronces y la percusión y que existía un director de orquesta que iba dándole el ritmo y los espacios cada uno esa sinfonía ahora se transformó en una banda de jazz donde hay distintos instrumentos no hay director de orquesta y para que eso resulte armonioso es necesario que yo escuche al otro instrumento y me sintonice con él Hola, hola Bien, muy bien Seguimos ahora con el grupo que se dedicó a intercambiar la relación parques movimiento humanista Tengo un ridículo temor a no ser comprendida Bueno, lo que ocurrió en principio es que nos dimos cuenta que las personas que habían manifestado las preguntas no estaban en el grupo Y eran preguntas bastante un poquito cargadas Por ejemplo no pudimos responder quién era el dueño del parque ni pudimos responder tampoco si era propiedad privada una sociedad anónima no sabíamos mucho qué quería decir esto qué tenía detrás Luego para inspirarnos vimos el video de los lugares y igual no nos inspiramos mucho Entonces claro ahora Pepe algo que tú no sabes yo el ridículo temor que tengo de no ser comprendida es que yo definí resolver el grupo porque como que estábamos viendo que en realidad todo lo que se estaba discutiendo en los otros grupos repercutía y tenía que ver con los parques entonces era como difícil que nosotros le diéramos una intención no sé que me iba a inspirar una escalera del parque el monolito es lo que hacemos en el mundo lo que hacemos con las personas nuestros proyectos nuestros anhelos nuestros sueños lo que comentaba Efra lo que comenta la Dani o sea la copresencia los proyectos y nuestra intención es lo que le dará vida e irradiará desde los parques todo esto de bueno las garras de moño de que me miró no me miró tampoco lo podíamos resolver entre seis o ocho o sea si le bueno usted por qué no le prestó las llaves de tal lugar era demasiado pedestre ya bueno estoy representando a varias personas que estaban en el grupo no sé si alguien quiere comentar algo más porque finalmente terminamos dividido en varios grupo 1-1 grupo 2-2 grupo 3-3 grupo 4-4 pepe no sé si quieres comentar algo ya chaito primero aquí tengo aquí tengo eso primero felicitar a la liga porque creo que la descripción de lo que pasó lo hice excelente fue tal cual fue tal cual no pero reforzar algo que si bien no fue acuerdo del grupo yo creo que de alguna manera generaba un cierto consenso y que estuvo nombrado también por la Daniela en el grupo que trabajó el tema de las copresencias la importancia de los parques pero que para poder entender la importancia de los parques tiene que estar relacionada con una intención con un objetivo con un proyecto en función de ese proyecto puedo yo evaluar si tiene importancia el parque o no ahora que dificultad veíamos que había que no tenemos tampoco claridad en ese objetivo y en esa intención entonces nos preguntamos bueno y hasta que no aclaremos que función pueden cumplir los parques y lo que si veíamos es que más allá de definir la función como a futuro de los parques la gran función de los parques en la historia humana era tal vez entender para que nos podían servir los parques en este momento y si en este momento tenemos la dificultad de operar como conjunto de renovar la fe de volver a creer en lo nuestro y de contar con ámbitos en los cuales podamos construir el complot para llevar adelante nuestro proyecto si le vemos una gran utilidad a los parques pero eso tiene que ser una intención conjunta entonces los parques están en un momento de diferenciación pero más allá de ese momento de diferenciación si podemos todos a lo mejor concordar que es importante construir la escuela en torno a los parques y cada parque verá según el momento según su compositiva según el número como avanza pero si estamos en la sintonía de que no el continente no el parque como edificio sino que el parque como contenido como los intangibles como el equipo humano que opera en el parque y en ese centro de estudio particularmente entonces si en una de esas te fijas vamos aclarando si los parques tienen una gran función que cumplir en la medida que logremos ir constituyendo ese individuo que es la escuela de cada parque pero eso requiere una gran intención y probablemente a futuro si se podrán complementar esos distintos individuos que son los distintos parques e incluso llegar a una gran convención en la cual experimentemos definitivamente el proyecto conjunto un poquito de esa mirada sobre los parques eso agregar compañera Grácola bien así que nos toca ahora el intercambio o la síntesis del grupo que tiene el tema de momentos de proceso del movimiento humanista bueno la intención es tratar de pasarlo ahí para que sea más sintético y tal vez más bueno son son siete diapositivas no más así que no es mucho le quiero decir que somos fuimos pocos Carlos Roberto Guigui no sé si se escribe así Luis Claudio y Dineo puedo comentar de que al principio era un poco desilusionante ser tan pocos para intercambiar sobre esto pero como siempre sucede empezamos a hablar de estas cosas y es como que nada existe más que el tema que nos compete así que estuvimos muy conectados y muy de acuerdo evidentemente que también el error va a ser de acuerdo el error se va a repartir en pocas personas cuando hay cuando hay más personas el error es menor ah Claudia perdón perdón Claudia Claudia de Chile ¿no? sí de Mendoza bien disculpa entonces bueno lo que voy a hacer es primero que nada ver cuál ha sido el objetivo de las preguntas ver momentos de proceso del movimiento humanista en sus distintas etapas para comprender cómo será esta nueva etapa del movimiento humanista y enfrentar al mundo actual todas las preguntas que están en esta en este cuestionario en algunos momentos yo personalmente dije podríamos habernos unido al grupo seis o al grupo tres tal vez porque está muy conectado evidentemente con lo que acabamos de escuchar pero bueno nos quedamos los seis trabajando tranquilos entonces dado que nuestro objetivo es humanizar la tierra en qué parte del proceso estamos entonces lo que hicimos es agrupar las preguntas en tres o cuatro partes un grupo de preguntas porque cada grupo de preguntas merecía ser una especie de síntesis como para poder responder este primer grupo es un momento de desencuentro cambió el momento de proceso aún estamos mirando desde el pasado desde la desestructuración o la reestructuración diría yo no es un continuum es necesario empezar de nuevo este es un grupo de preguntas que la vamos a analizar en otra diapositiva más adelante ahora paso al otro grupo de preguntas para que salgamos de las preguntas qué hacer para reconciliarnos con la etapa anterior qué quiero hacer desde lo personal quiero dar yo continuidad al movimiento humanista estamos improvisando un poco sí por eso te digo el error va a ser grande porque somos pocos al ser tan pocos pudimos responder pero pero y como última pregunta que no sabíamos a dónde ubicarla la pusimos al último ¿cómo actualizamos nuestra mirada y nuestro paisaje sobre el movimiento humanista en referencia a los organismos? tal vez el grupo 6 tenga mejores respuestas bueno este era el grupo de preguntas divididas en tres y esta última que estaba un poco descolgada ahí pero vamos rápidamente ustedes esto lo saben historia del movimiento humanista en relación con el mundo si nosotros ponemos dos partes el movimiento humanista por un lado y el mundo por otro vemos que desde la década del 60 al 70 se caracterizó por una etapa de formación de individuos en ese momento ¿qué se ofrecía al mundo? se ofrecía la posibilidad de cambio la posibilidad de transformar el mundo en ese momento el mundo ¿qué ofrecía? dos ideologías disputaban el mundo la guerra fría etcétera se ofrecía a las nuevas generaciones tres alternativas las guerrillas las drogas o las búsquedas místicas a medida que avanzábamos en la década del 80 al 90 en el movimiento humanista comenzó la etapa de cuadros la misión del 80 lanzamientos de los organismos y allí cuando desde la comunidad se saca el primer organismo público que es el partido humanista se hace necesario diferenciar lo de movimiento humanista con respecto a estos dos organismos porque antes era la comunidad solamente y no hablábamos de movimiento hablábamos de la comunidad entonces a partir de allí se esclarece el tema de que el movimiento humanista tenía dos organismos la comunidad para el desarrollo humano desde el punto de vista social y el partido humanista desde ahí se empieza a hablar de movimiento humanista con dos organismos y el mundo ¿qué le pasaba en esos momentos en la década del 80 y el 90 hacia grandes rasgos Gorbachov desarticula la Unión Soviética cae el muro y queda una sola ideología surge el neoliberalismo avanzando hacia el imperio capitalista y se ofrece el mito del dinero rápidamente hablamos mucho más de todo esto pero para sintetizar suficiente a partir del 2000 al 2009 en el movimiento humanista se comienza la etapa de masas ocurre la primera clausura del primer coordinador general surge la asamblea también en esa década está el testimonio del fracaso del maestro y el lanzamiento del mensaje y últimamente se relanza a la escuela el mundo globalizado en el neoliberalismo surgen las corporativizaciones el mercado libre las invasiones a Medio Oriente la apropiación de los recursos energéticos el endeudamiento de los estados y atisbamos el comienzo de la desestructuración en el sistema en esos momentos también el movimiento entre en síntesis aparejado a una cristalización del movimiento humanista cosa que el maestro en el año 2009 hace la reestructuración del movimiento humanista para romper con aquella cristalización dando de nuevo impulso a la escuela que analizamos del momento del proceso actual caracterizamos dos etapas en esta que venimos esta etapa de diferenciación de a partir del 2009 en adelante cuando el maestro nos pone a hacer la nivelación luego la disciplina los ingresos a la escuela las producciones de los maestros y entramos en el trabajo interno del propósito y la cesis de esto hablamos mucho porque era muy necesario intercambiar sobre las cosas que a cada uno nos fue pasando durante este proceso muy reciente de 2009 en adelante y algunas cosas manifestamos o nos pusimos de acuerdo o asentimos entre todos que aquí ocurrieron desprendimientos el primer gran desprendimiento con la nivelación ha sido sacar la ornamentación del carro la ornamentación del carro del deseo bueno son imágenes claro por eso el error va a ser bastante grande porque somos pocos pero bueno pero a medida de que íbamos inorgánicamente hacia adentro que nutrió a medida que íbamos adentrándonos a nuestro mundo interno a esta etapa de diferenciación de individuos nuevamente provocada por el maestro por aquella ruptura de la cristalización anterior de la síntesis de la asamblea entramos en las disciplinas se produjeron los ingresos a escuelas y se nos propuso el tema del propósito y la cesis muchos de los maestros estudiamos todas estas cosas nos metimos en nuestro mundo y pudimos ver que la evolución de la especie humana no puede renegar no puede es como uno cuando uno aprende a andar en bicicleta una vez que sabe andar en bicicleta no puede dejar de no andar en bicicleta es decir no tiene que volver a aprender a andar en bicicleta salvo un accidente la especie adquirió el estado de vigilia ordinaria y no puede renunciar a ella la tiene y hacia donde tiende seguramente tendemos hacia una vigilia normalizada que es tal vez aquello a lograr también podríamos hablar de conciencia de sí para aquellos que han evolucionado un poco más pero por lo menos no la vigilia ordinaria la no ordinaria es la que nos interesa como espacio evolutivo ahí ocurren cosas a los individuos nos ocurren cosas y evidentemente que si nos planteamos esa normalización de la vigilia también podemos haber estado en algún estado de conciencia en un estado interno como ser el espacio abierto de la energía donde si uno espera pacientemente puede ocurrir cosas pero ahí tenemos varias tentaciones una de ellas es la improvisación si no reconocemos ese estado interno e improvisamos podemos caer pero también la tentación nos da el intento hacia la planificación entonces si tenemos disponibilidad energética si hay disponibilidad de energía podemos ir a un plan entonces la etapa de complementación es pasar de los individuos de los organismos con el medio y hacia el medio en diversidad es decir que si venimos de una etapa de diferenciación estamos a la puerta o vamos a una etapa de complementación complementación nuestra de los individuos de los organismos con el medio y hacia el medio en la diversidad la sensibilidad que se ve evidentemente rechaza la verticalidad hacia una nueva forma mental y colectiva porque hemos hablado de horizontalidad y hemos hablado de verticalidad y hemos hablado de inorgánico y de orgánico hay mucha discusión de ese tipo de cosas entonces la reconciliación con la etapa anterior sería de tomar aquellos elementos compositivos positivos de la ruptura de la cristalización que se expande y tomar esos elementos positivos significa comprenderlos y renunciar de los que no nos sirven de los que no nos sirvió entonces para eso nos está sirviendo este momento desde lo personal donde vemos nuestros estados internos donde vemos el desprendimiento y el doble desprendimiento que es aún mayor que es desprenderse del deseo del carro del deseo porque hasta ahora nos habíamos desprendido de los ornamentos nada más ahora nos tenemos que desprender del yo por supuesto que no nos desprendemos nunca porque con eso nos relacionamos con eso vamos al mundo pero estamos hablando de otro tipo de desprendimiento eleva el deseo supera el deseo decía el negro y bueno y no vamos a seguir hablando de eso porque todos lo conocemos entonces el tema de la improvisación significa lograr esa quietud para no improvisar por la tentación sino más bien esperar con este momento que lo hemos caracterizado por algo vivimos acá alguna razón tuvimos todos para venir acá y tal vez sea el indicador para intentar nuevamente esa complementación diversa que necesitamos entre nosotros con los organismos y con el medio inmediato entonces continuidad el movimiento humanista va a depender de una decisión personal si ha alcanzado el nivel para volver con ese plan y las manos y la mente luminosa con un plan y no improvisadamente si me permite y pido disculpas a mis a mis compañeros sintetizando vemos entonces claramente dos procesos uno del que venimos orgánico estructurado con fuerte presencia del yo ideologizado adoctrinado más lineal ahí hay elementos positivos y hay otros que hay que tirar la basura y otro en el que estamos ahora en una atmósfera inorgánica pero más humana de conexión en otros planos despersonalizado dessocializado de lo material socializado en el corazón en el amor en la inspiración de la escuela nada más aplausos hola, hola bien se van prendiendo de a poco demora las luces demora nos queda nos queda el último grupo que las luces bien nos queda el último grupo que va a contarnos el intercambio sobre el sentido y la trascendencia del movimiento humanista bien voy a intentar hacer una síntesis de de lo que fuimos intercambiando que fue mucho fue muy bueno bien inspirador así que le voy a ir pidiendo también ayuda a las otras personas que estuvieron en el grupo para que vayan complementando todos estos temas de este punteo que pudimos armar tuvimos dos momentos bien distintos en el intercambio hasta la comida y al regreso de la comida de hecho durante la comida tuvimos intercambios y tuvimos comprensiones también nuestras preguntas eran resumiendo cómo potenciar y cómo instalar el mito de la nación humana universal qué rol tiene el movimiento humanista cómo se relaciona esto con la cesis con el mensaje con todo lo nuestro entonces les paso a comentar un poco la primera etapa que van a ver que va tocando diferentes puntos y termina en un momento muy particular empezamos viendo que los mitos surgen como respuesta compensadora frente a situaciones del medio de un momento de la conciencia de necesidad surgen mitos como respuesta frente a esa situación veíamos la nación humana universal como respuesta o como posible respuesta a una civilización planetaria que están haciendo en ese sentido como imagen tenía muchas aristas tenía muchas descripciones posibles esa nación humana universal estaba relacionada no solamente a una visión afuera sino también a lo que imaginamos y lo que queremos como ser humano del futuro fuertemente vinculada a eso al mismo tiempo veíamos como bien importante que la nación humana universal es una pero es múltiple entonces es una pero es múltiple entonces en principio se nos dificultaba hablar de un mito único primer tema después que claramente era un tema por el cual al cual no podíamos acceder por vías racionales los mitos no tienen que ver con esas vías entonces veíamos cómo podíamos traducir cómo podíamos llevar a esas otras vías todo lo nuestro en algunos casos estaba más desarrollado y en otros lo podíamos traducir veíamos que teníamos una ética una estética y una mística en la cual se podía expresar con mucha fuerza eso en ese sentido y nos acordábamos mucho del cuento el relato del día león al lado de la charla sobre la religiosidad en el mundo actual que habla de ese evangelio social ese nuevo evangelio social de este nuevo momento eso se mueve por esas vías no podíamos y esto nos dimos cuenta le adelanto un poquitito nos fuimos dando cuenta que no podíamos pensar mucho en estos temas hasta cierto punto y encontrábamos un límite después veíamos que el mito es un elemento que podía dar identidad entonces por ejemplo hacíamos relaciones respecto a lo que se había estudiado los días anteriores sobre la situación actual ¿no? habíamos escuchado que se estudia esta nueva sensibilidad que está en surgimiento que va a camino a un desarrollo a encontrar una identidad y este tema del mito nos daba cobrado un nuevo sentido podía aportar a lo que también los otros grupos iban trabajando en este caso entonces ahí empezamos a desviarnos un poco empezamos a ver que claro el mito es una traducción de lo profundo es una traducción de señales de lo profundo que a su vez el movimiento humanista podía ser un soporte de ese mito que eso tenía difusión tenía transmisión pero que a su vez también necesitaba soportes que los llevaban personas que lo iban llevando y todo esto después vamos a volver de otro modo por ejemplo veíamos otro punto de vista que era los parques como elementos de nuestra estética ¿no? como personas que entraban a los parques y veían diferentes elementos de diferentes culturas tenían acceso a un como una cierta universalidad en esta síntesis y también los parques como forma de nuestra ética en cierto tipo de trato entonces que podían sintetizar parte del mito en algunos elementos eso nos nos relanzaba la importancia o nos daba un nuevo punto de vista sobre la importancia de los parques y por último de este momento y que después lo retomamos con otra fuerza era la importancia de que el mito o este proceso mítico se haga carne en nosotros que lo internalicemos y creo que un poco fue lo que se fue dando en el grupo que empezamos pensando estos temas y terminamos incorporándolos con otra profundidad que por supuesto podría ser infinitamente mayor que la que tenemos entonces ahí se nos ocurrió es decir después de haber comentado debiéramos leer la charla de Enrique Nazar con Silo sobre el mito y la leímos completa eso fue un punto de inflexión terminamos de leer esa charla que es sumamente recomendable y nos fuimos a comer después de eso entonces digerimos la comida y digerimos la charla entonces cuando volvimos primero nos dimos cuenta que nos había desestabilizado completamente primero porque planteaba el mensaje como fuertemente vinculado al tema del mito entonces dijimos bueno y qué rol tenemos nosotros entonces ahí nos cambió para darles un mínimo punteo de qué habla la charla hace una relación por ejemplo entre el mito el surgimiento a la mística a través de ese mito que da lugar a una cultura que podría dar identidad esa relación entre esos elementos que permite a través de esas traducciones de señales de lo profundo generar sistemas de imágenes que dan orientación para la acción que pueden ir hacia un lado o hacia otro podría ir hacia la sociedad como en el caso en muchos casos nuestro la ceremonia de reconocimiento o solamente hacia uno desconectando del mundo entonces volvimos y empezamos otra forma de intercambio distinta y ahí vimos después de preguntarnos un rato qué rol tenemos en esto que en realidad podíamos traducir esa experiencia de contacto con lo profundo en cualquiera de nuestras acciones que la podríamos traducir en nuestra acción social que la podríamos traducir e incluso había experiencias en un abrazo que esa experiencia se podía transmitir de todos los modos posibles y que cuando estábamos conectados con eso cambiaba que el mito ya existe y está en marcha que no depende de una elección nuestra pero que sí le podíamos poner intención como emplazamiento vimos que todo lo nuestro podía ser visto desde el punto de vista mítico y que cobraba un sentido completamente nuevo que podíamos ver desde el documento humanista todas las ceremonias toda nuestra historia y todo nuestro futuro como parte de un proceso mítico que tenía una épica inmensa inmensa y que si entrábamos en esa franja teníamos una potencia increíble a nivel de conclusiones vimos que primero teníamos que instalar el proceso mítico en nosotros que no podíamos darnos por 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 fuera de no podíamos vernos por fuera de eso que en ese sentido era muy importante y como dice la charla superar la autocensura y conectar y traducir con confianza de que teníamos también una doctrina que nos da una dirección que nos puede llevar a traducir con bondad esas señales que hay otros mismos en esta situación y que este proceso mítico no depende solo de nosotros no es un mito solamente humanista sino que es un proceso mucho más amplio y es un momento de la conciencia en la historia un momento histórico un momento de la humanidad que vamos transmitiendo todos esos elementos a través de cada uno de nuestros actos por todos los canales posibles siempre que estuviéramos conectados y dándose testimonio y que por supuesto la dimensión mística del movimiento hoy era más importante que nunca porque era en nuestra acción social lo que nos daba y lo que nos dio siempre ese algo más hasta ahí llegamos bueno eso no no puedo coordinar más este que linda gracias bien se supone que habiendo terminado el intercambio de lo que charlamos nos queda preguntar ahora cómo seguimos yo le decía a Pepe bueno cómo seguimos me surgen dos cuestiones cómo seguimos mañana que es lo más inmediato y cómo seguimos después de estos dos días por favor sí sí Gracias. 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 Y para todos los presentes, los que nos escuchan en otros lados, paz, fuerza y alegría para todos. Gracias. 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 Hola, hola. Yo quiero hacer un regalito. Otro. Bueno, sí, yo también quiero romper ese temor al ridículo, como decía Livia, en este minuto estoy temblando, temblando, el corazón se me va a estallar. Y no puedo dejar de regalarles a todos, o regalarnos aquí, un momentito de inspiración que tuve en el encuentro en el grupo. Me voy a poner la... Tiene que ver con esto de esta nueva etapa que vamos a iniciar, porque siento que así va a ser. Tiene que ver con romper esas formas pasadas, y tiene que ver con el contacto que necesitamos con los otros. Nosotros estamos aquí, lo tenemos todo, pero afuera hay una gran carencia. Y yo creo que eso fue lo que me inspiró a escribir esta cosita. Ahora, qué bueno y reconfortante es verme en vos, verme en vos. Veo tus ojos y me transmiten algo. Siento tu sufrimiento, también tus alegrías. Ahora, tomo tus manos y me conecto con vos, con tu risa, con tu llanto, y mucho más. Hoy te invito a hacer un viaje nuevo. Guarda tanta palabra, tanta palabra. Recuerda, reconoce tus virtudes y las de los otros. Escucha bien, escucha bien, y dale una inspiración. Imaginemos entonces una nueva estrella que nos acoge, y vamos irradiando con nuestros corazones, nuestra mente y nuestros cuerpos luminosos. Y suerte. Bien. Ahora creo que puedo hablar un poquito más. Decíamos entonces cómo seguir con esto. No entiendo. Break, claro. Sí, eso por un lado, podemos hacer un corte y queda también una actividad para esta noche, ¿no es cierto, Pepe? Sí, ¿de cuánto haríamos el corte, Patricia? A ver, ahora son... ¿Una hora? Es decir, ¿quién nos juntamos, dice Tommy, a las ocho? Ajá, bien. Listo, entonces. Yo quiero ocupar un ratito del tiempo, comentarles como a la una, tuvimos un chat con amigos de la Casa Georgie. Ellos habían acordado juntarse durante todo el sábado, tienen seis horas de diferencia, es decir, cuando conversamos que era la una de acá, ya ellos estaban terminando en Casa Georgie. Nos comentaban, nada, una gran sintonía con lo que hemos vivido acá, bastante conmoción, entusiasmo, un hito muy importante entre los 40 amigos que se habían reunido a reflexionar sobre el movimiento y su acción. Había sentido que el solo hecho de juntarse ya les hacía una, le había puesto una nueva condición. Se habían dividido en un par de grupos como forma de trabajo para conversar un poco sobre la situación actual y sobre las actividades futuras. quedaron de incorporar en el blog la síntesis de ambos grupos, pero estaban interesados en construir una síntesis de el encuentro completo. Se habían puesto de acuerdo en proponer en Europa la realización de un foro humanista europeo y retomar ese tipo de actividades hacia el medio. Muy bien, ¿no? Y en síntesis lo que comentaban, bastante emocionados, es que sentían que con esta reunión que habían acordado repetirla en tres semanas para poder completar y por otra parte recoger también si es que había nuestra experiencia, que se había vivido tanto en Punta de Vacas como en otros parques que podían estar reflexionando. Así que en tres semanas se iban a volver a juntar, pero sentían que estaban dando inicio claramente a un nuevo momento. Fue muy bonita la conversación. Eso es el caso de Giorgi. Y por otra parte le hemos pedido a algunos a los amigos del Partido Humanista Argentino si nos podían relatar un poquito la experiencia. Hay varias acciones distintas, no solo lo que está sucediendo con el gobierno argentino, sino que la acción de un equipo que está en el Senado, otro equipo que llevó al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires a presentar carta a mi amigo, otro grupo que está en relaciones con una organización social amplia que es la Tupac Amaru y la posibilidad de generar un frente común. En fin, se veía que dentro de las actividades que estábamos desplegando, en este caso de lo político, podía ser una actividad interesante. Así que los invitamos y ellos a las diez y media en el microcine nos van a comentar un poquito sobre eso. Eso, Patricia. Una última cosa más de orden administrativo u organizativo. Bueno, sería bueno reunir la síntesis de los seis grupos. No sé si alguien quiere tomar esa función de recibir la síntesis. No estaban en la secretaría haciendo eso, Patricia, no sé. Bien, van entonces la síntesis, por favor, a la secretaría. Espéren un poquito que... En una hora entonces... Espera, Patricia, pero están reclamando micrófono. A ver. Hola. Sí. Los humanistas tenemos una costumbre que es agradecer cuando nos pasa algo lindo. Entonces me surgieron dos agradecimientos. Uno, que es el incansable. Gracias, Silo, por todo esto que nos ha dejado. Y un gracias a todos los maestros que estamos avanzando y llevando adelante esta doctrina siloísta. A los de aquí presentes y a los que están en todo el mundo. Muchísimas gracias. Perdón, nos encontramos en una hora y hay un amigo que quiere pasar un aviso, un último aviso. Bueno, para aquellos que se involucran en el organismo Mundo Sin Guerra, me interesa hablar, tener un café para hablar de temas nuestros. Así que me siento un poquito solitos, sé que hay muchos amigos. Gracias.